La pandemia se convirtió en una prueba para todos los sectores y fue el detonante de ideas que se convirtieron en emprendimientos. El sector de la comida fue uno por el cual apostaron la mayoría de los proyectos. El sector alimenticio es en realidad el que más ha crecido. Sin embargo, sí hay que darle una forma y buscar esa figura para que se pueda sostener en el tiempo. Porque los alimentos, por lo general, uno no va a exportar tamales o cajetas o todo. Ese tipo de productos que han fabricado las personas emprendedoras, pero sí les podemos dar una condición para que ellos verdaderamente puedan crecer a nivel nacional. Consolidar esos proyectos, llevarlos al formalismo, es el mayor reto que enfrenta ese sector, según los expertos. Han surgido nuevas ideas, creo que eso es importante. Muchos han despertado ese potencial que tenían escondido. Y ahora nos corresponde a los grupos que hemos trabajado con emprendedores, darles el seguimiento necesario para poder guiarlos hacia la empresariedad. Estamos hablando del proceso formal y para eso también estamos trabajando con algunas instituciones para ver la disminución de trámites, agilizar y que todo sea más expedito para que ellos puedan iniciar cuanto antes ya la parte empresarial como tal. Para la Rueda de Negocios de agosto en Chiriquí, se espera que por lo menos 20 representantes de Pérez Celedón viajen a Panamá. Ha sido algo muy importante, era ya necesario. Han sido dos años donde la Rueda de Negocios se realizó de manera virtual. Este año volvemos a la presencialidad y nuevamente con empresarios y emprendedores que desean participar de la Rueda. Y creo que eso es importante, que a pesar de dos años de inactividad, se mantiene ese entusiasmo, ese deseo de la gente de salir adelante, de participar. Y pues como siempre aquí estamos apoyando a los emprendedores para llevar un grupo interesante a la Rueda de Negocios, tomando en cuenta que este año igual pensamos viajar en bus desde aquí, desde Pérez Celedón hasta David, ida y vuelta. Las nuevas ideas siguen apareciendo en nuestro cantón. ¡Gracias! ¡Gracias!